Gracias compañero, don Jorge Lanzia me acompaña sobre esta situación, esta polémica nuevamente del Trans 450 que ha reiniciado labores de construcción, asegura el excedil capitalino que el actual alcalde y los transportistas son los que nos ponen de acuerdo y por eso que no está funcionando el Trans 450, don Jorge. Sí, muy buena, gracias Dennis por la oportunidad de aclarar algunas cosas, verdad que más que todo en este aspecto del Trans 450 la más grande responsabilidad de esto porque no se ha puesto a operar es del anterior alcalde, Ricardo Álvarez porque este señor inauguró un proyecto inconcluso totalmente, vino Papi Azura y él ha tenido que hacer un montón de remiendos para hacer lo correcto, lo que debía haber sido desde el inicio, lo que yo les decía, primero había que hacer puentes aéreos, túneles, rotondas y posteriormente hacer la obra y el dinero utilizarlo para eso, los 900 millones, pero no, se puso a construir unas vías segregadas para el Trans 450 sin las condiciones adecuadas y esto lo dejó inconcluso, una terminal, un monstruo en el estadio que no tiene ninguna prácticamente poder de utilidad y están trabajando en él, pero esto no es lo correcto, debería haber sido, por ejemplo en el estadio tiene que pasar y dar toda la vuelta en la circunferencia del Estadio Nacional, no hacer un retorno ahí para regresar por la huaca como se le dice, sino que dar toda la vuelta las terminales no quedaron concluidas, cuando él inauguró esto, había partes que no se le había puesto ni el concreto entonces yo creo que a él le queda grande la camisa en hablar de que nosotros somos los responsables que le pregunte a los que no han terminado la obra gris nosotros no tenemos responsabilidad de hacer construir obra gris la responsabilidad nuestra y la tenemos y lo decimos desde hace mucho tiempo y que sea la última vez que este señor anda diciendo que nosotros somos los responsables tenemos listos las unidades para ponerlas a operar siempre y cuando esté el proyecto completamente terminado porque estos no son buses que se pueden quedar tirados en la carretera son buses articulados, hay que tener terminales, hay que tener completo todo el proyecto en el caso de los autobuses y también el sistema prepago todas estas cosas llevan tiempo y no se ha hecho, ahora nos agarró la pandemia otra desgracia más, ¿verdad? pero hay que darle gracias a Dios por esto y que pase rápido y que no nos siga contagiando pero no es responsabilidad netamente nuestra como transportistas él decía, ¿dónde están los buses? ¿qué es lo que falta, dice él, para echar a funcionar esto? bueno, no podemos pedir un bus imagina que lo hubiéramos pedido cuando él estaba casi inaugurando el proyecto ahí los tuviéramos botados ¿cuánto tiempo tuvieran de estar parados las unidades? no hombre, si él inauguró un proyecto que él bien lo sabe que lo hizo para dejar prácticamente su nombre puesto en la inauguración pero un proyecto totalmente inconcluso tal vez estaba al 50% pues entonces aquí se hacen cosas en este país yo les pregunto a ellos, ¿a dónde está el dinero? ¿verdad? entonces esas son las situaciones y nosotros nos preguntan, ¿dónde están los buses? les pregunto a él pues, como parte del gobierno ¿dónde está el dinero? porque aquí juzgan y es bueno juzgar a otros pero no verse uno, ¿verdad? eso es lo que sucede en nuestro país Don Jorge Lanza, apreciaciones al respecto también de esta polémica del Trans 450 compañeros, con ustedes retorno al set principal